Ya están las cartas sobre la mesa Ya están escritas todas las respuestas Aunque la pluma la mueva el azar Hoy es jornada de puertas abiertas Llega el momento de la verdad De la verdad por cruda que sea De abrir la herida sin miedo al dolor Y confesarte que yo no soy buena Aunque tú no eres mucho mejor De despejar el rincón de la duda Y abrirle vías al corazón De ventilar y sacar la basura Hacer locuras Y parar el reloj Se han alterado las reglas del juego Hay que arriesgarse sin miedo a perder Solo se quema quien juega con fuego Y somos materia sensible de arde Solos tú y yo Frente al tablero Ambos sabemos que debemos jugar Y que las piezas las mueve el deseo Llega el momento de la verdad De la verdad por cruda que sea De abrir la herida sin miedo al dolor Y confesarte que yo no soy buena Aunque tú no eres mucho mejor De despejar el rincón de la duda Y abrirle vías al corazón De ventilar y sacar la basura Hacer locuras Y parar el reloj Y abrirle vías al corazón